Ojalá no nos coja la noche por Darío Acevedo Carmona El presidente Petro no solo se defiende sino que contraataca sin escrúpulos y con mucha fuerza las denuncias que se le están formulando desde diversos flancos y medios por hechos de corrupción y las críticas al carácter destructivo de sus proyectos de cambio. Petro reafirma su compromiso con grupos criminales ofreciendo a sus jefes medidas como la descarcelación, el perdón social, la liberación de miles de mujeres cabeza de familia, la invasión de tierras, el nombramiento de gestores de paz y el pago de un millón de pesos a jóvenes que hayan asesinado para que no lo vuelvan a hacer. Sin duda se trata de cumplir las promesas a los capos que, según su hermano, volvieron el electorado a votar masivamente por Petro en regiones en las que la presencia e influencia de él y su pacto histórico era nula o insignificante. No me referiré a la violación de los principios éticos y morales que deben legitimar los actos de un primer mandatario. Tampoco me ocuparé de criticar el desgastado y oportunista recurso que encubre irresponsabilidad en coherencia al justificar estas alianzas porque en el pasado otros las hicieron. Aunque es fácil decir que entonces los parapolíticos fueron privados de su investidura de congresistas y penalizados con años de cárcel, mientras que Petro los ensalza, los renombra, los envía embajadas, los perdona. Expondré como, a la luz de las ideologías revolucionarias de las izquierdas marxistas y neocomunistas, el compromiso con la revolución es total. Sin esguinces, por ella el militante se debe sacrificar en lo personal y en lo familiar. Nada puede estar más allá o por encima de la realidad con la revolución, ni siquiera la propia vida ni el círculo familiar. De tales actitudes encontramos abundante y detallada información en textos literarios e históricos que revelan las maneras del individuo común absorbido por la masa o multitud que pierde su sentido crítico, como también la manipulación promovida desde las altas esferas del poder que, en nombre de ella, venden hasta humo y caspa. Un Stalin, un Mao, un Hitler, un Mussolini, un Fidel, un Che, etc. fueron maestros en este tipo de experticias idiotizantes. En China, durante la revolución cultural de Mao en los años 60 del siglo pasado, jóvenes aculturados en las regiones maoístas realizaban jornadas de masas de linchamiento mediático, contradescendientes de los chensis bálvados de las tenientes. En la Unión Soviética de Stalin, los comunistas primero repartieron tierra y, una vez consolidado su poder, la colectivizaron. En Cuba, crearon una guardia revolucionaria que vigilaba lo que sucedía en cada cuadra y barrio. En Alemania del Este, la comunista, la vigilancia oficial afectaba hasta las familias cuyos miembros se delataban entre sí para obtener favores. Paul Watt, en Camboya, disculpó las ciudades y envió a sus habitantes al campo para que aprendieran lo duro que era trabajar la tierra. Se dice que Fidel ordenó, en medio de la pobreza de su pueblo, por el derrumbe de la Unión Soviética, a un general y varios oficiales traficar cocaína con la condición de que, en caso de ser pillados, ellos se tenían que inmolar asumiendo toda la culpa. Esto para no hablar de otras actividades lumpen, robos, corrupción, abusos de poder, favoritismo, paralización de la fuerza pública, alianza con mafias y bandas criminales, perdón de delitos comunes y crímenes de guerra, etcétera, que se justifican porque se cometen para hacer avanzar la revolución. Y si a la vez, como está ocurriendo en nuestra Colombia en manos de la pandilla revolucionaria, se aprueban medidas como las que impulsa Petro y sus ministros para destruir la democracia, las libertades, el Estado, la propiedad privada y las fuerzas militares y de policía. La conclusión, para caer en cuenta del abismo al que caímos, es que el Estado de cosas no tiene mejor nombre que el de ser una revolución. No hay constitución que marque el límite de su accionar, no hay instancias judiciales y el control que se sientan capaces de intervenir, mostrar y parar el desastre y la humillación de las reglas del juego político, económico y cultural. No contamos con una oposición organizada y unida en torno a la defensa de la nación. Los integrantes de este gobierno, todos aúna como en Fuente Ovejuna, o como Rolando y su cueva de ladrones, se juntan para hacer fiesta con los recursos públicos, como cuando los neóricos coronan un envío de drogas tirando la casa por la ventana. Entender la gravedad del momento y saber que vendrán cosas peores nos debe servir para reaccionar y actuar en defensa de nuestros más preciados valores, de nuestro tejido social, de la libertad y de la democracia de nuestra fuerza pública con la mayor contundencia posible.